Me voy ahora a establecer contacto con Luis Dalaglio de la consultora Delfos para ver qué han investigado esta semana. ¿Cómo están Luis? Buen día. Hola, Lagli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, acá estamos. Ya en la oficina, viviendo de poquito a calentar motores. Estamos bien, bueno. Bueno, no, me parece que es un tema fundamental plantear el momento en el que empezamos a vivir, en esta nueva normalidad donde ya muchos le han perdido el miedo a la pandemia y lo que no le tenemos que perder, y esto es fundamental que lo reiteremos muchas veces, hay el respeto a la pandemia, ¿no? Y el respeto se visualiza, se ve, que cumplamos los protocolos, que estemos en la calle con todas las protecciones que se recomiendan, porque es fundamental este momento porque hay una suerte de responsabilidad distribuida ahora en el cuidado de todos, que estaba muy en manos de los estados, nacional, provincial y municipales, y ahora, a medida que vamos hablando en actividades, en la flexibilización de muchas actividades, obviamente hay una distribución de la responsabilidad donde también nos empezamos a hacer cargo de que no nos contagiemos. Y en esta nueva etapa, me parece que uno de los puntos interesantes va a ser qué va a pasar con la educación, si va a volver a los hermanos con las clases, algo que obviamente empieza también a preocupar a los papás, sobre todo a los chicos que están en los últimos años de cada uno de los ciclos lectivos, de la primaria y de la secundaria, y hay una encuesta que se publicó esta semana de la consultora 3.0, una consultora que anduvo muy bien en las últimas elecciones, por eso compartimos estos datos, que desde el punto de vista metodológico nos parecen muy serios, y fundamentalmente porque hizo una encuesta sobre la base de la evaluación que hacen los padres respecto de la educación que han recibido en este tiempo los chicos en la cuarentena. Y la primera pregunta que le hicieron fue precisamente cómo calificaría el desempeño del Gobierno Nacional en materia de educación durante la cuarentena. Y vos fíjate que hay un 65% de valoraciones positivas en este sentido, y hay un 28% que dijo que había sido mala o muy mala. Es decir, si bien el tercio de la población lo está calificando de manera mala, todavía hay una mayoría importante que lo ha visto de manera positiva entendiendo las condiciones y las limitaciones y la novedad que fue este tema de la pandemia, que obviamente generó todo este tipo de inconvenientes y la necesidad de modificar y de innovar respecto a este tema. Fíjate que después también le propusieron una serie de frases para ver con cuáles estaban más de acuerdo, y la conclusión fue de que el 65% también de la población de todo el país planteó que el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios y suficientes para que no se pierda el año lectivo. Esta es la percepción mayoritaria de la población argentina. Es decir, que el Gobierno hace los esfuerzos para que... Pero también se vuelven a repetir proporciones bastante parecidas. Hay un 26% que dice que el Gobierno no ha hecho los esfuerzos necesarios para que no se pierda el año lectivo en la Argentina. También le preguntaron si avisó a la que se ha incorporado suficiente tecnología para acompañar este proceso de dar clases desde las casas. Bueno, acá crece un poco más la idea de que no, de que no ha habido un aporte a la tecnología, un acompañamiento a la tecnología. En este sentido, el 36% que es un 10%, de todas maneras, el 51% sigue opinando que sí, que en este sentido hubo, digamos, una incorporación de tecnología o hubo un esfuerzo en este sentido. Y esta pregunta es interesantísima, Lagi. Fíjate, le pidieron que califique la educación que actualmente están recibiendo los chicos. Sí. El 77% la calificó de manera positiva. Positiva. Sí, positiva. Es decir, la idea es que, a pesar de todo esto y dentro de todas las dificultades, este estudio tiene divisiones por públicas y privadas, ¿no? Sí, sí, sí. Padres que tienen chicos en las escuelas públicas y privadas. Obviamente, sube un poquito más entre las públicas que en las privadas, porque quizás está el nivel de exigencia también en el medio de los papás. Pero, en general, el número es muy alto, porque 8 de cada 10 creo que ha sido importante la educación. Claro, digamos, Luis, que a pesar de que ha tenido la actividad, ha sido inusual por la pandemia, que las clases se han dado de manera irregular o poco ortodoxa, los padres consideran que ha sido buena, aceptable por lo menos, ¿no? Exactamente. Y todo plan, esto puede ser la base de una discusión que se puede dar después. ¿Qué va a pasar con las calificaciones de toda la enseñanza que recibieron los chicos en esta etapa? Claro. Ya algo se anticipó, si se va a calificar, si no se va a calificar, si se va a aceptar como parte del desarrollo de las currículas. Es decir, me parece que es la discusión que va a venir después de que se reintegren las clases. Otra de las preguntas que le hicieron es si estaba preocupado con que tenga efectos esta modalidad, digamos, poco ortodoxa de enseñar. Bueno, obviamente sí, 6 de cada 10 manifestó su preocupación, el 59%, de la calidad de la enseñanza que puedan recibir los chicos o de la formación integral que puedan recibir. Y obviamente eso obedece a los condicionamientos que tiene precisamente la educación. Y también le preguntaron respecto de cómo calificarían la educación que reciben sus hijos durante la cuarentena. Y acá también se vuelve a registrar un dato alto, importante, el 4%. Es muy alto, y me parece que desde esta perspectiva hay un acompañamiento por parte de los papás respecto de qué tipo de educación recibieron y de aguante, digamos, por decirlo de... Claro. Luis, el 74% tiene una valoración positiva. O sea que... Positiva, exactamente. Muy alto. Con lo cual es muy alto, ¿no? Y fíjate la filmina que sigue, pregunta sobre la tarea de los docentes. ¿Cómo la calificarían las tareas de los docentes durante esta cuarentena? Y también recibe un altísimo aporte. Y muchas veces hablamos, y con mucha razón y con mucha justeza, de la tarea de los médicos, de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Y me parece que también acá debería haber un aplauso para los docentes que se adecuaron, digamos, a esto, y reciben este reconocimiento por parte de los papás en todo el país respecto de cómo ha sido su desempeño en esta cuarentena. Así que creo que esta es la última. Sí, la última. Vaya, aquí un aplauso también para los docentes que han hecho una tarea de contención interesantísima para los chicos que les tocó también vivir este encierro, ¿no? Luis, ¿cómo está el centro? Vos que tenés la oficina ahí en el centro. Mirá, vos sabés que la actividad ya es tipo que está en torno al 60%. Hay mucho movimiento, obviamente está faltando el colectivo, está faltando que se incorporen los chicos, los empleados públicos. Está alrededor del 60%. Hay movimiento, un movimiento en esta nueva normalidad porque todo el mundo está con barbijos y obviamente hay que adecuarse a este nuevo pasaje que tiene el centro de la ciudad. Yo estoy de toda la vida trabajando acá en el centro, soy un vecino del centro, diría. O sea, y te digo que, bueno, está faltando, digamos, un 40% todavía del movimiento. Pero ya es mucho recinto. Ya, es claro. Es una semana pasada que yo estoy viniendo y ya se nota un poquito más de gente en la calle. Bueno, gracias Luis. Un abrazo. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos ahí. Chao, hasta luego.